¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Hablo despacio y tengo cara dormido porque son las 8 de la mañana. Aún no ha salido el sol, hace un frío que se caiga la perra y los vecinos aún están medio dormidos, o sea que no los quiero despertar yo. Primero de todo, ¿os acordáis, eh? Coño, que lo he puesto del revés. ¿Os acordáis que en el vídeo yo antes de ayer dije que hacía el sorteo y duraba un día? Bueno, ha durado dos días. Entre los ganadores, aquí está, sobre impresionado, que no me acuerdo el nombre y así lo pongo después al editarlo. Entre todos los que queráis uno. Bueno, es muy bonito, eh. Dejo el link aquí abajo. Para quien se lo quiera comprar, que me lo quitan de las manos. Y quien no se lo quiera comprar, muy fácil, tenéis el headband o comentando o retuiteando o compartiendo en Facebook o likeando el vídeo de hoy. Venga, otra vez, sorteo express de 24 horas. Dicho esto, el vídeo de hoy empieza ya con chapa, hablando de sufrir. Porque si de alguna cosa tengo legitimidad para hablar, es de sufrir. Porque lo que me habéis hecho, lo que me habéis visto hacer básicamente por el mundo durante el último año y medio o dos, aparte del ridículo y un poco de pena, es sufrir. Bueno, esto que habéis visto son solo unas cuantas imágenes de algunas carreras donde las he pasado más putas que caen. Hay quien me dice, San Juan, tanto sufrir, esto es de masoquista. Hay alguna perra incluso que me dice de sado masoquista. Bueno, podría ser. Ni desmiento ni afirmo ninguna cosa. Pues sabéis qué les digo yo a todos estos. Que si sufrir es de... Que si sufrir es de masoquistas, rendirse es de putos fucking cobardes. Y ya tengo el vídeo para el día de hoy, que suena bien. Rendirse es de cobarde. Vale, os explico la situación. Os acordáis que todo esto se trataba de una vuelta al mundo. Y que la semana que nos íbamos a dar la vuelta al mundo, poco antes de 24 horas antes, la marca que nos acompañaba y nos ayudaba a financiar los viajes y nos ayudaba con tema logístico... ¡Cata-clac! Se nos folló. Bien follados. En fin, con OKs y con cosas de estas y con cosas que nosotros habíamos comprometido, nos dejó tirados. Y aún así, cuando lo fácil habría sido rendirse, dejarlo por el camino, decir a la mierda y tal, apostamos tanto Horacio como yo para decir, nos vamos a Cuba igualmente, yo lo financié como pude, saqué del bolsillo del dinero que gano en Gordon Sin, etc. Y dije, venga, vamos para allá. La experiencia de Cuba fue tan bien. Y estuvimos llamando a tantas puertas, insistiendo a tantos otros partners, marcas, compañías, etc. Que parece que a día de hoy ya podemos decir que para 2016 tenemos un toco madera, una compañía aérea que nos ayudará con los vuelos, unas compañías de cámaras que nos ayudarán con el material y otra productora que nos ayudará, no necesariamente con dinero, pero con cosas que nosotros no tendremos que comprar, con lo cual nos ahorraremos este dinero. Así que señores, las cosas que cuestan muchas veces es porque merecen la pena. Y al revés, muchas cosas que merecen la pena a veces cuestan. No un día, no dos días, no tres días, ni un mes, ni varios meses, sino a veces años. A este proyecto llevo tanto tiempo persiguiéndolo que podría haberme rendido. Pero mis cojones, ya no me da la puta gana, lo tenía tan cerca que... Así que nos desanimamos, bajamos la cabeza, pero al día siguiente ya volvíamos a estar alegres y dándole candela al asunto. Total, que si unas oposiciones se os resisten, una novia se os resiste, un trabajo se os resiste, dadle candela al asunto, sufrid como el San Juan o como tanta otra gente que lo sufre y lo pelea, que al final, coño, saldrá. Y si no sale, al menos diréis, lo he intentado con todas mis fuerzas. Y ahora sí, nos vamos a Momelo, que justo hoy tenemos una reunión de tema cámaras. ¿Os acordáis que yo les enseñaba la DJI Osmo? Que os dije que no nos patrocinan ni que nos la pagamos del bolsillo. Pues bien, hoy tenemos una reunión para ver si justamente nos ayudan. Tanto la gente de GoPro como la gente de DJI, que en España los distribuye la misma gente. ¡Vamos, vamos, Momelo! Uf, menuda chapas he soltado que me he aburrido hasta yo. Dadle a like al vídeo si os gustan las chapas. Y si no os gustan, también, dejadlo en comentarios y decid... Valentí, no tantas chapas que me estás aburriendo. Ahora sí, vamos, vamos, Momelo. Que dice que ya estamos en Momelo con el fucker number one. Y con el fucker number two, míralo. Y el fucker number three. Ojo, cuidado, que aquí empezamos a tener algunas... Este nos lo llevamos, ¿no? Mételo. Mételo para la furgo que no se enteren. Y por aquí vas viendo un poco y tenemos... Espera, espera, mira, mira, mira. Coño, con una pedazo de Lumix. Y por aquí tenemos algunas cosas que como se despisten. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Y por aquí unas cuantas cosas más que no conozco, pero por lo que veo el tema cámaras deportivas lo tienen por la mano. Y ojo, ¿os acordáis que ayer os hablé de la DJI? Pues aquí la tenéis. ¡Epa! Hemos empezado la reunión y se nos ha ido la jefa. Esto es una reliquia. Y aquí están las primeras GoPros, chaval. Mira, mira, mira. Mira qué reliquias. Reliquias, reliquias. Hostia, chaval. Mira, mira, en formato 4-3. ¿Las habías llegado a tener? ¿Tú estas o no? Yo sí, yo la 1 la tuve. Yo la 2. La 2. La primero no llegué a tenerla. Ya ves. Mira, mira. Sí, además grababa en 512 por 3,84. Ni siquiera en 7,20. Perdón, estamos haciendo un poco de arqueología. Esta es una reliquia, ¿eh? Pues es un museo. Una que es ya de este nivel y que entonces lleva la muñequera, pero lleva el visor y, bueno, las pilas. Y una manivela para que le des cuerda. Sí, para que venga aquí para grabar y todo. Y ahora silencio, que ya estamos en Gordonsín. Y está todo Dios currando que estos días vamos a estar aquí. Vamos a ver qué está haciendo todo el mundo por aquí. Y a eso se dedican todo el día, ester y karma, a ver vídeos infantiles de Dulceida. ¡Hombre! ¿Hombre qué? ¡Hombre! ¿Y alguna cosa más hacéis o no? No. Ah. Por suerte tenemos también una división de gente que hace contenido para adultos. Como Borja. Eh, Borja, tú haces contenido para adultos, ¿no? Un porn llevo yo. Pensaba que no he llevado a Adrián. No. No, 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 no. Es Odey. Ah, es Odey, Odey. Míralos. Ahora hacen ver qué trabajan. Valentín, Odey, Borja y Adrián, que les tenemos castigados de cara a la pared. Y con la tontería ya se nos ha hecho de noche y se nos ha pasado el día. Así que, señores, a darle like al vídeo y nos vemos mañana si tenéis ganas de venir. Y si no, a tomar.